Hola chicos, pues continuamos con la clase de cámara. El otro día hicimos una primera introducción a tipologías de cámara y hoy el objetivo es un poco entrar a fondo en las cuestiones más precisas de exposición, balance blancos, etc. Haciendo un repaso rápido sobre lo que vimos el otro día, ya vimos que la parte más importante de la cámara nos la definía el tamaño del sensor y teníamos de más pequeño a más grande. El tamaño del sensor va a tener unas prestaciones ópticas determinadas porque aparte de lo que hablamos de que un sensor más grande va a captar mayor luminosidad con lo cual la respuesta en situaciones de grabación de baja luz va a ser mejor con un sensor grande que con un sensor pequeño pero también un sensor pequeño tiene una profundidad de campo mayor con lo cual nos permite tener más áreas enfocadas. Si queremos un aspecto cinematográfico trabajaríamos con sensores más grandes y si queremos asegurarnos el enfoque de lo que tengamos, de lo que estemos registrando trabajaríamos con sensores más pequeños. También hay una cuestión que no hablé el otro día y es que lógicamente, ya lo vimos en la clase de formatos, tenemos unos formatos estándar y normalmente no es como en fotografía que tenemos un único formato y después nosotros podemos recortar a gusto pero en audiovisual normalmente los dispositivos de reproducción utilizan un formato estándar de reproducción Full HD, 4K, etcétera, etcétera. Hoy en día consideramos el estándar más un Full HD. Entonces, hoy en día todas las cámaras graban perfectamente en Full HD y algunas ya empiezan a grabar en 4K y normalmente vamos a encontrar que las cámaras pequeñas tenemos más posibilidades de encontrar cámaras pequeñas que graban en 4K que en una cámara más grande. Esto porque el otro día, hablando del sensor y de la señal de vídeo vimos que el vídeo produce una cantidad de información enorme y que luego para poder trabajar con esa información el vídeo se comprime, se codifica y hay una serie de códecs, mejor o peores que nos permiten tener una calidad de imagen mejor o peor Incluso hay códecs pensados para edición y códecs pensados para reproducción. Bueno, a lo que voy Normalmente las cámaras pequeñas tienen una tasa de transferencia de datos menor es decir, están optimizadas para tener una prestación muy alta en formato etcétera, etcétera pero reducen mucho la cantidad de información con lo cual a la hora de poder editar el material suelen ser mucho más limitadas que no una cámara que está optimizada para captar al máximo toda la señal Entonces, lógicamente, tenemos cámaras de sensor más grande optimizadas para captar más información la tasa de transferencia de datos es mayor con lo cual, lógicamente, son cámaras que tienen una dificultad a la hora de procesar la cantidad de información de formatos mayores, ¿de acuerdo? Esta es la razón por la cual el 4K lo vamos a encontrar muy fácilmente en móviles, en cámaras de acción, ciertos hangcorders o en mirrorless de sensor más pequeño en cambio, en cámaras de formato más grande nos va a costar mucho más encontrar cámaras que tienen esa cantidad de información y que pueden grabar en ese formato suelen ser más caras, ese tipo de cámaras Dejando de lado el tema tecnológico relacionado con el tema del sensor el aspecto más importante con respecto a las cámaras es el tema de la exposición ¿de acuerdo? Normalmente todo lo que es todo lo referente a la fotografía es igual para vídeo con una salvedad y esto es lo más importante que tenéis que aprender en la clase de hoy y es que la velocidad de obturación en vídeo es constante, se mantiene constante y normalmente es el doble de los fotogramas por segundo del formato en el cual estemos grabando es decir, si yo estoy grabando a 25 fotogramas por segundo voy a utilizar una velocidad de obturación de 1.50 si estuviera haciendo una grabación a 50 fotogramas por segundo grabaría 1.100 y si estuviera haciendo a 1.240 por poner un ejemplo podríamos seguir aumentando tendría que pasar a una velocidad de obturación de 480 fijaos que esto ya me dificulta por ejemplo sabéis que hemos comentado muchas veces que los efectos de super slow motion se consiguen precisamente con velocidades de fotogramas con una tasa de fotogramas por segundo muy alta lógicamente si yo tengo que aumentar la velocidad de obturación a medida que aumento los fotogramas por segundo lógicamente voy a tener menor cantidad de luz con lo cual o tengo que iluminar más o necesito cámaras de formato más grande de sensor más grande para que tengan una mejor respuesta de luminosidad que no tengan tanto ruido entonces una vez aclarado el tema de la velocidad de obturación el resto de parámetros de exposición son equivalentes a la fotografía más o menos en cámaras de camcorders semiprofesionales bien, esta es una cámara o un comentario este es un camcorder muy antiguo que graba en cinta de acuerdo pero bueno, lo utilizo como ejemplo de lo que serían los camcorders más profesionales que tienen todo integrado que no son de ópticas intercambiables como vimos el otro día bien, en este tipo de cámaras normalmente en la tradición de vídeo al diafragma se le ha llamado iris pero bueno no deja de ser igualmente un diafragma y de hecho se mide con los mismos valores que en fotografía pasamos al ISO la ISO mide la sensibilidad de la cámara respecto a la luz y esto tiene mucha relación con lo que hemos hablado con respecto al sensor es decir cámaras grandes tendrán una respuesta a la luz mejor con lo cual a ISOs altas cuando aumentamos la ISO estamos aumentando la sensibilidad del sensor pues a ISOs altas las cámaras de formato mayor van a tener una mejor respuesta van a producir menos ruido de acuerdo ojo con cámaras pequeñas que al aumentar el ISO nos va a aumentar el ruido por eso os decía por ejemplo que cuando trabajéis con el móvil es conveniente que que evitéis situaciones de escasa luminosidad si es que queréis conseguir un resultado óptico determinado hago una apreciación con el tema del ISO automático es conveniente dejar siempre el ISO en manual es decir nosotros ajustaremos el ISO según la cantidad de luz que tengamos en nuestra escena en qué condiciones podríamos utilizar un ISO automático pues en situaciones en las cuales tenemos una situación de registro espontáneo que no controlamos entramos y salimos de ciertas localizaciones o sea entramos en un edificio salimos al exterior etcétera etcétera en ese caso y además tenemos que estar pendientes del control de enfoque etcétera trabajar en ISO automática sería factible pero bueno yo no soy muy no suelo utilizarlo y lo que hago es controlar más bien el diafragma relacionado con el tema de exposición las cámaras los handcorders profesionales y otras cámaras de vídeo profesional suelen llevar incluido lo que se llama un filtro ND un filtro ND es lo que se un filtro ND viene a ser un filtro de densidad neutra ¿no? aquí tenemos uno y un filtro de densidad neutra lo que hace es reducir la cantidad de luz que entra en la cámara es decir nosotros que vamos a trabajar con una velocidad de obturación constante a 1,50 normalmente si grabamos en un entorno en un exterior con una luminosidad muy alta normalmente vamos a tener que vamos a bajar la ISO normalmente a 1,100 y vamos a utilizar diafragmas que tenemos que utilizar diafragmas altos si nosotros queremos conseguir efectos de desenfoque pronunciados en estas condiciones tenemos que reducir la entrada de luz entonces esto es por lo cual se utilizan los filtros de densidad neutra que colocados delante del objetivo ¿de acuerdo? nos van a permitir reducir la cantidad de luz de una manera u otra ¿de acuerdo? este por ejemplo es un filtro de densidad neutra variable y si yo lo giro bueno está formado por dos lentes polarizadas y según el giro me hace entrar más o menos luz ¿de acuerdo? entonces un filtro de densidad neutra se utiliza bastante en vídeo es muy aconsejable y es otra manera de controlar la entrada de luz que nos penetra en la cámara o sea tenemos el diafragma y el filtro de densidad neutra porque ya comentamos que lo que es la velocidad de obturación la dejamos constante y la ISO también normalmente ¿de acuerdo? o sea que regla general a la hora de exponer medimos la luz más o menos una vez que tengamos experiencia ya sabemos los rangos de luz y sabremos que en un exterior a ISO 100 también es perfectamente es el valor correcto de sensibilidad entonces una vez controlada la sensibilidad según el formato definimos la velocidad de obturación y a partir de ahí tenemos el control de diafragma y el filtro de ND para ajustar lo que sería la profundidad de campo ¿de acuerdo? o sea esa es la regla fundamental de exposición en cámara una vez que ya tenemos la exposición o previamente al control de exposición también haríamos lo que sería el balance de blancos no me extenderé demasiado porque es un tema que también se hace en fotografía y lo veremos también en iluminación resumiendo cada luz emite un espectro electromagnético determinado y producen luces más cálidas o luces más frías entonces según esto nosotros tenemos la posibilidad de ajustar nuestra cámara para que la captación de una luz determinada la entienda como que sea blanca pura normalmente nosotros vamos a tender a medir la luz principal y hacer el balance de blancos de la luz principal y a partir de ese control de balance de blancos de la luz principal nos va a determinar una luz blanca y nosotros a posteriori en edición si queremos tener tonalidades más cálidas o tonalidades más frías lo haremos a posteriori en edición pero normalmente vamos a dejar siempre la grabación con una luz lo más neutra posible es mucho más fácil corregir en postproducción una luz blanca que en una luz azulada o rojiza es decir si nosotros tenemos una luz rojiza y la queremos convertir en azul perderemos muchísima cantidad de información y como decimos siempre en vídeo siempre tenemos que trabajar en compresión en vídeo en compresión no es como en foto que es fácil arreglar ciertos defectos en vídeo no lo tenemos tan fácil pero eso es conveniente mantenerlo siempre en blanco y luego a posteriori en edición hacer esa corrección relacionado también con la exposición pero bien con los aspectos angulares etcétera tenemos lo que serían las diferentes ópticas hay distintas cámaras como veis hay algunas que permiten el intercambio de ópticas y otras que no tienen una óptica fija lo mismo en ciertos momentos a mi me va a interesar trabajar con un camcorder con una óptica no intercambiable pero que tenga un zoom motorizado que no tienen las cámaras de ópticas intercambiables normalmente las cámaras fotográficas que graban vídeo el zoom no es motorizado es decir yo para controlar el zoom lo tengo que hacer manualmente de acuerdo cosa que no pasa con los camcorders tengo un control de zoom y puedo incluso hacer un zoom automático es decir memorizo la posición del zoom inicial memorizo la posición del zoom final y puedo hacer un efecto de zoom a una velocidad constante esto es algo que no nos permiten hacer estas cámaras de ópticas intercambiables recordad que estas cámaras se han pensado para la fotografía lo que pasa que las cualidades las cualidades ópticas superan han superado en gran medida lo que han sido los camcorders tradicionales profesionales y por eso hoy en día realizadores independientes se tiran por este tipo de cámara pero lógicamente para según que otro trabajo un camcorder profesional de vídeo va a ser mucho mejor este tipo de cámaras a nivel óptico igualan lo que serían cámaras de cine profesional que vendrían a costar a partir de 10.000 20.000 30.000 euros entonces a nivel óptico igualan ese tipo de cámaras pero a nivel de formato no solo de formato a nivel de compresión de tasa de transferencia de datos las cámaras de cine superan y nos permiten hacer ediciones que no podemos hacer con estas ¿de acuerdo? por eso tenemos que ser muy pulcros con estas cámaras a nivel de ajustes de exposición de balance de blancos etcétera para que luego la edición sea lo más precisa posible bien con respecto a las ópticas también lógicamente el sensor va a tener un impacto es decir un sensor más pequeño requiere ópticas más pequeñas para tener angulares altos por ejemplo el sensor de una cámara de micro 4 tercios necesitaría un 7 milímetros y medio para lo que esta sería un 15 milímetros lógicamente son más difíciles de producir angulares en cámaras más pequeñas por esa distancia de foca tan pequeña que en cámaras más grandes de acuerdo entonces de nuevo nos encontramos con ventajas y desventajas normalmente también lo que mucha gente hace es tener este tipo de cámaras y luego tienen adaptadores que ahora no tengo no he sacado aquí pero tienen adaptadores para poder colocar en una cámara de sensor pequeño una óptica grande en el sentido contrario no nos va a funcionar de acuerdo o sea que es mejor en ese caso tener ópticas para cámaras grandes invertir en ópticas para cámaras grandes para luego poder utilizarlas en cámaras pequeñas con la salvedad del gran angular el gran angular sí que es un objetivo que tenemos que comprar específico en un sensor pequeño si es que tenemos un conjunto de ópticas en vídeo normalmente se tira mucho por utilizar ópticas fijas las ópticas fijas tienen un desarrollo de lo que sería fijas y manuales quería decir la ventaja de las ópticas fijas es que nos permiten tener lo que sería la distancia de enfoque la tenemos controlada en el objetivo y podemos hacer un enfoque a partir de a partir del anillo de enfoque también el movimiento del enfoque y todo esto va a ser más suavizado que no a lo mejor una óptica zoom como las que tiene por defecto que son versátiles pero en muchas circunstancias no nos permiten no tienen el mismo resultado también las ópticas manuales fijas tienen normalmente una un mejor producen un mejor resultado óptico es decir como tienen menos elementos de cristal entremedio la nitidez de las ópticas es mucho mayor que no una óptica una óptica zoom ya lo hemos comentado antes un sensor más pequeño requiere ópticas más pequeñas distancias focales más pequeñas para tener mismos angulares y para tener también el mismo efecto de profundidad de campo van a requerir aperturas mayores como precisamente la producción de ópticas está optimizada en base a los formatos grandes es difícil encontrar ópticas de aberturas muy grandes en sensores pequeños en ese sentido conviene invertir más en ópticas grandes que no en pequeñas y utilizar adaptadores para poder utilizar las ópticas de formato grande en las cámaras pequeñas de esta manera también además como tenemos la multiplicidad de la distancia focal con respecto a los sensores es decir esta cámara el sensor equivalente la óptica equivalente la distancia focal equivalente de esta cámara en esta sería el doble de acuerdo es decir si yo tengo como focal estándar un 35 en esta cámara en el micro 4 tercios será un 17 y medio de acuerdo sería en este caso la mitad bien entonces una ventaja que tendremos con esta relación de multiplicidad es que los teleobjetivos de cámaras grandes nos van a permitir doblar el teleobjetivo de la cámara pequeña con lo cual es por eso por lo que os decía que se utiliza mucho en circunstancias de fotografía de pájaros deportes etcétera etcétera bien a nivel de ópticas encontraremos ópticas fijas y ópticas zoom de acuerdo y en el rango de angulares encontraríamos angulares normales y teleobjetivos vale las ópticas fijas tienen la ventaja de que tienen una nitidez superior a las ópticas zoom porque es normal tienen menos cristales entre medio y la nitidez extra que ganamos con las ópticas nos permiten tener un aspecto más cinematográfico por contra son menos versátiles es decir si yo estoy trabajando en una situación de un registro determinado que tengo que cambiar de distancia focal para tener un angular un primer plano perdón un plano pasar a un plano general a continuación lógicamente con una óptica fija no lo puedo hacer normalmente se van a utilizar en circunstancias de algún tipo de producción audiovisual más tipo de ficción o en una entrevista o algo así por el estilo pero en el resto de circunstancias conviene tener un rango de zooms que en mi caso fijaos yo por ejemplo tengo aquí un 24 milímetros y un 50 milímetros de óptica fija que me permiten tener un utilizando las distintas cámaras me permite tener más angulares o más teleobjetivos y luego tengo un zoom gran angular zooms medios y luego zoom teleobjetivo y con las distintas cámaras también abarco muchísimas focales con los distintos sensores de cámara abarco muchísimas focales bien pasamos al tema de enfoque pues una vez nosotros ya tenemos la cámara localizada hemos hecho el control de exposición etcétera el control de enfoque es bastante es un tema bastante importante con el tema de vídeo más que nada porque la acción se mueve se transcurre en el tiempo y si tenemos cambios de posición del sujeto que estamos grabando etcétera vamos a tener que hacer un cambio de enfoque durante la grabación y en este sentido hay cámaras que funcionan mejor y peor aquí es donde las cámaras fotográficas que graban vídeo tienen sistemas de enfoque peores que cada vez están mejorando porque lógicamente el boom del vídeo con estas cámaras ha sido importante pero normalmente el tema de enfoque va a ser más crítico con estas cámaras que no con cámaras más especializadas en vídeo también aquí lo que hablábamos el tema del sensor también es importante tenemos menos profundidad de campo es más fácil enfocar con cámaras de sensor más pequeño pero bueno lógicamente es encontrar el equilibrio y si nosotros queremos trabajar con cámaras de sensor más grande el enfoque es crítico en parte esta es la razón por la cual trabajar con ópticas manuales antiguas que tienen un recorrido de enfoque limitado y que nos tienen en el dial marcadas las posiciones de enfoque nos va a facilitar la tarea de enfoque más que nada porque también estamos enfocando en una cámara que tiene una pantalla pequeña es decir en una cámara mirrorless yo tengo que ver si está enfocado en una superficie muy pequeña esto a veces es complicado y en las cámaras tipo mirrorless no lo he explicado antes las cámaras tipo mirrorless son las que no tienen espejo bien pues en las cámaras tipo mirrorless nosotros tenemos ayudas al enfoque se suelen llamar o peak o magnify el magnify lo que hace es cuando nosotros estamos girando el anillo de enfoque amplía la imagen en un área determinada para ver en detalle si el área está enfocada y por contra el peak lo que hace es resaltar las áreas que están enfocadas mediante un efecto de contraste ambas son muy útiles en producciones grandes lo que hacen es tener una pantalla más grande y controlar el enfoque directamente en las pantallas más grandes lógicamente si estamos nosotros solos haciendo una grabación llevaremos una única cámara y nos tendremos que fiar de la pantalla por eso las ayudas de enfoque son tan importantes otra manera de enfocar si nosotros no tenemos la ayuda al peak o al magnify podemos hacer nosotros el magnify de manera manual por ejemplo esta es una cámara DSLR o bien con espejo una cámara con espejo bien estas cámaras suelen tener cada vez están más optimizadas para la grabación de vídeo pero normalmente son cámaras que no tienen las mismas prestaciones de ayuda al enfoque etcétera porque como tienen un sistema de enfoque por fase diferente del que utilizamos en sensor pues bueno no están tan optimizadas en estos casos que no tenemos ayudas para el enfoque lo que tenemos que utilizar es si tenemos estamos trabajando con un objetivo zoom tenemos que hacer nosotros el zoom enfocamos sobre el sujeto de acuerdo acuerdaos que las cámaras tenemos enfoque manual y enfoque automático pues bueno enfocamos sobre el sujeto de acuerdo con el zoom en la posición más larga y a continuación buscamos la encuadramos con la profunda con el angular que nosotros queríamos desde un principio ¿vale? mantiene cuando hacemos ese tipo de ajuste se mantiene la profundidad de campo en el sentido o sea que vamos a tener todo más enfocado bien otra consideración las cámaras tienen dos sistemas de enfoque bueno no todas las cámaras más específicas de foto se mantienen con dos sistemas de dos selectores de enfoque o manual o automático y en las cámaras más específicas de tipo mirrorless que tienen opciones de vídeo más avanzadas vamos a encontrar tres selectores de enfoque el manual el automático servo y el automático continuo ¿vale? el automático servo es normalmente aquel que se utiliza en fotografía en el cual haces la medición de enfoque te enfoca en ese punto concreto y se mantiene estático el enfoque en ese punto en cambio el enfoque continuo lo que hace es estar buscando todo el rato el enfoque del sujeto y lo hace mediante diferentes maneras ¿no? no siempre funciona de todo bien pero a veces conviene si habéis visto muchos vídeos de youtube en los cuales la persona que se graba no tiene ese control de audiovisual hay muchos vídeos que veréis que la persona que se graba veréis que el enfoque va cambiando va fluctuando eso es porque están utilizando un enfoque continuo y con una cámara que no es especialmente buena en ese área ¿no? en ese caso siempre es mejor grabar en manual cuando nosotros mantenemos la cámara estática y nosotros estamos en la misma posición a la misma distancia del objetivo pues conviene dejarlo en manual y ya está luego tenemos cada vez más sistemas de estabilización lo mismo como estamos grabando vídeo el movimiento nos vamos a mover y el tema de la estabilización es importante encontraremos más o menos tres sistemas de estabilización convencional uno el digital el primero el digital que lo van a hacer por ejemplo las cámaras de móviles muchas cámaras de móviles el que llevan por defecto o cámaras de acción ¿vale? y aunque ya hay algunas cámaras de acción la última GoPro ya tiene un sistema de estabilización óptico pero el sistema de estabilización digital lo que hace es aprovechar que graban un poquito más grande el formato y entonces ajustar ajustar el formato al estándar ¿de acuerdo? eso es un poco eso es un sistema de estabilización digital y hay otros que lo que hacen es un deforme de la imagen como por ejemplo el que podemos encontrar en Premiere la estabilización el warp stabilizer de Premiere lo que hace es básicamente es más o menos eso luego tenemos también otro sistema de estabilización si no tenemos un sistema de estabilización óptico en sensor o sistema de estabilización óptico en lente ¿de acuerdo? tendríamos que pasarnos ya a sistemas de estabilización tipo un gimbal o parecidos ¿no? un Steady Cam o un gimbal o lo que sea estos sistemas de estabilización nos van a permitir hacer movimientos de cámara mucho más fluidos que sea